Bueno, 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 hola que tal, los saluda Duxa, bienvenidos a un gameplay más de FIFA 14 Si señores, FIFA 14 está de vuelta en el canal y vamos a ver como nos va mientras vemos a este alemán Tratando de hacer maniobras especiales acá para iniciar el juego, así que Empieza el gran partido, Alemania, Bayern de Mürich vs Real Madrid, España ¿Y qué? Pues Manolo, acá hay comentarios españoles que quieren comentar esto, pero yo lo voy a comentar mucho mejor Manolo Lama y Paco González, se va a la mierda, ahora va a contar Duxa Diva, que va a comentar el partido entre los alemanes y los españoles Nazis vs RobaOros, y vamos a ver como nos va el día de hoy A ver que dice la gente española, no tengo la mínima y detalle, Alonso, todos los jugadores alemanes y los españoles Joder tío, pues vamos a ver una lucha entre la invasión contra la masacre Dos equipos muy fuertes de Europa se enfrentarán en un amistoso el día de hoy Todo sea por el amor y por la paz, sí Alemania tratando de mostrar a todo el mundo de que no son tan malos No quieren matar muchos judíos, estaban muy aburridos Así que vamos a ver si el Bayern de Mürich puede lograr este gran cambio en la comunidad mundial Por otro lado tenemos a los españoles que son representados por el Real Madrid Que no se preocupen, no van a robar oro, están ahí solamente por compromiso nomás Y aparte quieren ganar partidos para mejorar un poco la economía Pero tenemos ahí a la gente de Bayern, ya tenemos al Real Madrid señores Ahí como digo López, Serviola, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Marcelo Tinelli obviamente Y obviamente están las alineaciones y vamos a ver como nos va el día de hoy Tengo miedo Como ven la gente del Real Madrid está calentando y listos para el partido Ahí está Riveri si no me equivoco, si no me engaña la vista Pero vamos a ver el partido entre Alemania Árbitro del partido, Nazario Dismarinas de Portugal y E-Sport, Zona Gay Así que empecemos Lado izquierdo, Alemania Lado derecho, Perú, ah no chucha, Real Madrid Y comienza la jugada señores, la tiene el amigo Kroos Se la quitan a Kroos, la tiene Xavi Martínez Se la pasa a Gotze, Gotze quiere avanzar por un lado Va Gotze, va Gotze, se apoya el balón, no puede, uff, buena maniobra de Gotze Va por el lado derecho, lado derecho, la cámara está de la mierda del partido Pero se la quitan, ahí va Xavi Alonso La tiene Isco, corre Isco, corre el balón Quiere, se la pasa a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo se apoya el balón Quiere correr, quiere meter gol, quiere meter gol No va Cristiano, va Cristiano, quiere, va uno Eso, va uno, eh, va uno, no puede pasar a uno Va uno, va uno, va dos Y la tiene Gotze Pero la cámara está de la verga y no puedo ver bien el partido A ver Eh, ¿cuál es el puto menú? Bueno, aguanta No puedo ver el partido, si esto es todo así ¿Cómo mierda se cambia? Ah, la puta madre, huevón Qué cámara tan horrible, huevón A ver A ver Cámara monijugada ¿Cómo se cambia de cámara acá? Cámara, grúa, televisión Ah, está, está bajando así Ah, pero quita así Ok, está mucho mejor así La tiene Gotze Se la pasa a Müller Va Müller que no quiere huevear Corre Müller, corre Müller Va por un lado, va por el otro Va por el otro Eso, Müller Uh, va arriba contra Müller Ahí va Arbeola Arbeola pasa el balón La tiene Isco Isco quiere hacer una buena jugada Quiere bailar tan, quiere bailar, quiere bailar No puede bailar Isco Uh, uh, uh Épale, épale Isco Épale Esco va a la izquierda, a la derecha Se la pasa a Vale Corre, vale No puede pasar a Vale Tiene una excelente defensa El equipo del Bayern de Múnich Creo que no van a poder pasar Pero está bien pendejo La tiene Mandusky Ojo, como se llame Ahí va Alemania, señores Ahí va Alemania El Bayern de Múnich Ahí va el Bayern de Múnich Quiere patear, pero no puede Y no se olviden, señores Deseas subir videos sin copyright Sin que nadie te joda Vete a Dailymotion Aún no somos conocidos Pero es una buena opción Dailymotion No te pondremos copyright Ni nada de esas pendejadas Dailymotion.com Visítanos Pase Casi mete en gol, señores La tiene Xavi Martínez Se la pasa a Müller Corre al alemán, señores Corre al alemán Corre, corre Eso, se la pasa a Mandusky Es imposible comentar y jugar A ver Épale 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 La tiene Juan Martínez Es que se la escapa el lejos mexicano Corre para allá Corre para allá La tiene Mandusky La pregunta es ¿Dónde está Bastian Trump's Tiger? Es la estrella del Bayern Uf, no puede No puede Eso Se la quitó Marcelo Corre Marcelo La tiene Gotze Se la pasa a Rafinha Que es el primo de Rafita En los Simpsons ¿No? Rafinha quiere hacer un pase Muy bien pase Muy bien Va Uf ¿Qué le pasó a Ribery? ¿Qué le pasó al Scarface de Alemania? Enorme fallo de Ribery La tiene Cristiano Ronaldo Que juega con pasión Alma No se la quitan Vean a Cristiano Ronaldo Dominando el partido Hueveando a todos los alemanes Este chico de Portugal es muy poderoso Puede ser un tanque En realidad si lo propone Pero no Se la quitaron a Cristiano Va Müller Müller se lleva uno, señores Va Müller Se lleva dos Corre Müller Corre Müller Quiere hacer un pase Lo logra Ahí va Kronos Va a disparar Kronos disparó Y gol Gol Kronos El papá de Zeus Mete un gol Da una esperanza Al Bayern de Múnich Con este gol Bayern de Múnich Uno Real Madrid Cero Comenta tú Mi querido amigo Perro Bermúdez O como te llames Wow 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 Gol Gol Así es Ese fue el comentario Del perro Bermudo De México Señores Golazo de Müller Bueno un poquito jodido Pero ahí está Le puso corazón Le puso vida Le puso esperanza Bayern de Múnich 1 Real Madrid Cero Comenta Alberto Bengolea Bueno yo gano plata En el congreso Así que no voy a comentar Bueno muy bien La metió Kroos Perdón no la metió Müller Bueno error mío A la verga Pero seguimos ahí La tiene un poco difícil El Bayern de Múnich Pero yo creo que puede hacer Gran cambio Bueno mejor dicho Real Madrid Bayern de Múnich Puede meter otro gol La defensa del Real Madrid Está muy débil Está muy débil Pero bueno Ahí la tiene Marcelo La tiene Marcelo Va por el lado izquierdo Quiere hacer un centro Marcelo Pero no lo va a poder hacer Va Marcelo muy bien Corner Será corner para el Madrid El Real Madrid Puede meter un gol acá Tiene un buen ataque aéreo El Real Madrid Mientras usamos el gol De Kroos Un gol muy estúpido Pero Gol Al fin y al cabo La gente del Real Madrid Se va a preparar Para disparar El tiro de esquina Va el tiro de esquina Epale epa Y la tiene el portero Mewer La tiene Alava Corre Alava Corre Alavas Corre corre Se imagina que era siendo atrapado Corre La tiene Ribery Una persona muy veloz Él es francés Si no me equivoco Va tiene Ribery La tiene Müller La tiene Gotze Va Gotze Se quiere llevar a uno Se quiere llevar a uno Gotze Gotze Quiere huevear Quiere huevear Gotze Va a hacer un pase Gotze La tiene Müller Quiere disparar a Müller Disparó Uf La atajó el portero Un buen despeje Del Real Madrid Pero acaso Podrán hacer un contraataque Por el momento No Bayer de Múnich La tiene Gotze Ahí va No puede Gotze La tiene Isco Isco domina el balón Pero no Ahora va Cristiano Ronaldo Uépale Buena maniobra de Cristiano Ronaldo Como lo huevea Lo enamora Disparó Uf Cristiano Ronaldo Quiso sorprender con un buen disparo Al arco derecho del Real Madrid Pero bueno ahí Tómale Buena atajada del portero Neuer Hasta el momento La estrella del Bayer de Múnich Parando Los tiros De Cristiano Ronaldo Se prepara el Real Madrid Para hacer un tiro de esquina Va el tiro de esquina Eso Nada bueno Nada bueno de esto Ahí va Xavi Martínez Uf No pudo pasar Buena defensa del Real Madrid Muy buena defensa Muy 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 buena defensa Ahí la tiene Cristiano Ronaldo Quiere Cristiano Ronaldo huevear a uno Quiere huear a uno No lo puede huevear Épale Ahí va el Bayer de Múnich ¿Dónde está Bastian Chomsdaiga? Que alguien me diga Pero bueno La tiene Kroos La tiene Kroos Corre Kroos Épale Huevea a uno señores Va Kroos Va Kroos Va Kroos Quiere Kroos huevear a otro Quiere Épale Va a dos Hace la del partner Hace la del partner La de un minuto No la puede hacer Kroos No importa Buen ataque del Bayer de Múnich Muy buen ataque Muy buen ataque Muy 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 buen ataque Estás aburrido Eres medio mongolo Es baboso No te pierdas El mejor canal de YouTube para ti PewDiePie Las bromas más estúpidas Y mongolas de YouTube PewDiePie Solo en su canal de YouTube Síguelo en PewDiePie.com La de un cabezazo Y uff Buena tajada de Diego López Buena tajada La gente reclama ahí Pero bueno La tiene Cisco Ahí va Cristiano Ronaldo Pero se la quitó Dante Uh Cristiano Ronaldo Es un excelente ataque Del Real Madrid Diego López Preocupado del arco Vean eso Vean eso Puff Excelente cabezazo Del Bayer de Múnich Saquemos el balón Por favor Eres un mediocre en YouTube Deseas la fama Nadie te ve Pero tus videos son muy buenos No te olvides de usar July Hits July Hits Confirmado Te hará famoso Te hará muy rico Nuestros Nuestros mejores usuarios Te lo dirán Entre ellos Germán Garmendia PewDiePie Y muchos más Que aún no quieren decir Pero ustedes ya saben Quienes son Así que ya saben ¿Quiere ser famoso en YouTube? July Hits La mejor manera de ser famoso Y ganar dinero ilegalmente July Hits Bueno Se acabó el partido Entre el Ahorita el primer tiempo Entre el Real Madrid Y el Bayer De Múnich Hasta el momento Sacando la cara El Bayer de Múnich Por Alemania Demostrando Que no son tan nazis Como todos lo creen Un excelente Primer tiempo Con un gol medio Jodido y estúpido Pero Es lo que a la gente le gusta Ver goles estúpidos Y demás Así que vamos ahora Al segundo tiempo Y vamos a ver Que nos prepara El día de hoy Se inicia la segunda parte Ahí va Mi amigo Xavi Alonso Y salta por encima La tiene Gotze Se la pasa A Manduzuski Quiere Manduzuski Lirarse a varios Pero no puede La defensa del Real Madrid Está más 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 fuerte El día de hoy Que es la de costumbre Pero allí va Allí va Vale La tiene Isco Primo de asco Épale Xavi Martínez Le pone huevos Pero por las huevas Se los quitan De todas maneras Ahí va Cristiano Ronaldo Se la pasa Benzema Benzema quiere meter El primer gol Eso no puede meter El primer gol Del Real Madrid Como ven La defensa del Bayern De Múnich Es tan fuerte Y tan poderosa Que ¡Úpale! ¡Epa! Casi un autogol estúpido La tiene Ribery Pase de Ribery Para Müller Se la quitan a Müller Va Ribery otra vez Se la pasa a Müller Eso Excelente Defensa Del Real Madrid Tratando de detener Al Bayern De Múnich No Se la pasan a Müller Va Müller Por el medio No avanza aún Solamente sube por la cancha La tiene Kroos La tiene Kroos Se la pasan a Rafinha Que es el primo de Rafita De los Simpsons Corre a ver Rafinha Va Rafinha Va Rafinha Quiere hacer un tiro ¡Tiró! Eso ¡La tiene Matuski! ¡Tiró! ¡Tiró! ¡Ah no! No pudo Buen ataque De Bayern De Múnich No hubo una buena recepción Del balón Pero Ahí está Se pelean por el balón Tanto alemanes Y españoles Vamos a ver qué pasa Va Müller Pero no tiene mucha defensa No tiene mucho apoyo Müller Se la pasa a Gotze Va Gotze por un lado Va por el otro Corre Gotze Corre Corre Opa No pasa nada ¿Deseas ver la mejor serie youtubera? ¿Estás cansado de ver La misma pendejada siempre? ¡No te pierdas! ¡Kotawar! Solamente en el canal de Perduxa Folclore youtubero Todos los días Entre la mañana y la tarde Kotawar El capítulo número 12 En el canal de Perduxa Y seguimos avanzando aquí señores La tiene Benzema Madrig Madrig Vamos por allá señores Vamos por allá ¡Oh! ¡Qué bien posicionados están! Épale, 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 épale ¡Gol! Del Real Madrid Señores Saluda el amigo Benzema Le da esperanza al Real Madrid Todos habían pensado que se iba a perder la esperanza Pensaban que iban a perder Pero no, Benzema aparece con un disparo Como lo ven ahí Muy bueno Mejor que el de Levaire Múnich Y le da la esperanza Al Real Madrid Y esto dice Real Madrid ¡Uno! Bayern de Múnich ¡Uno! Comenta mi querido Perro Bermúdez ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau Bayern de Múnich ¡Uno! ¡Uno, uno para cada equipo! Un gol para cada equipo Como dicen los españoles acá Vamos a ver qué pasa En el partido más adelante ¿Puede cambiar? Puede cambiar Sí, tal vez sí, tal vez no No lo sabremos ahí Pero ya sabes ¡Vamos a ver qué dice la defensa ahora! ¡Uf! Buena defensa del Real Madrid Vamos con todo Los nazis Los nazis no quieren perder el partido Inclusive tienen un negro como jugador ahí Y la tiene ahí Modric Modric va con el balón Pero se la quita a Dante Pasa a Dante Se la pasa a Ribery Ribery hace una bala Pero se la pasa La tiene Mandusky Que te solicita apoyo Se solicita apoyo No hay apoyo en Mandusky La tiene Gotze Eso, Gotze Una buena jugada Corre Gotze Gotze, Gotze, Gotze Gotze ¿Quiere huevear? ¡Espal! ¡Espal! ¡Tira a Gotze! ¡Uf! Excelente ataque del Bayern de Múnich Estuvo pujando Pero Gotze no pudo meter el disparo Estuvo marcado por dos defensas del Real Madrid Pero Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que pasa Vamos La tiene Mandusky Corre Mandusky Eso Vamos Corre por allá No puedes cagar Sientes que tu caca sale después de tres días Y cuando lo hace sale en forma de elefante Laxantes Duxativas señores Laxantes Duxativas Tarán cagar rico y sabroso Laxantes Duxativas Vendidos En el mercado Colmena A dos cuadras del Cinetauro Laxantes Duxativas Tarán sentir muy bien Y la tiene la gente del Real Madrid Dispara pero no puede La tiene Kroos Se la pasa Rafinha Quiere hacer un pase de cortado La tiene Mandusky Eso Mandusky va quiere Quiere llevarse a los varios pero no puede Eso Eso Corre Mandusky Corre Mandusky Toda la única esperanza Toda la única esperanza Saludos por los nazis Va Rafinha Va Rafinha Quiere Rafinha meter el gol Pero no puede Ahí va Xavi Mart Ah Xavi Martínez Pero no puede meter Xavi Martínez La gente del Real Madrid está puchando Los españoles están puchando el partido Y no desean que Alemania Se acerque Al área De tiro La tiene Boateng La tiene Dante Rafita Gotze Corre Gotze Por el lado derecho de la cancha Va a hacer un pase Corre Mandusky Pero está cansado ya ¿Qué le pasa al Bayern de Múnich? Está perdiendo mucha energía en este momento Estaba a punto de ganar el primer partido Pero Este partido puede dar muchas sorpresas En cualquier momento Oh Se la quitaron a Ribery No No se la quitaron Se la pasa a Kroos La tiene Kroos Se la pasa a Mandusky Uh Se la quitan Esto ya parece el perro Y el hueso Como que me dan y te doy Como que me dan y te doy Vamos a ver que hace el Real Madrid en este momento Quiere atacar Tiene buena Buen ataques Tiene buena defensa Real Madrid ¿Qué le está pasando? Disparó Uf Nieuwer Hasta ahora la estrella Del Bayern de Múnich El Bayern de Múnich Ahí va Javi Martínez y Sergio Ramos Se la quitaron Benzema Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido El pase se va Toma ya ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Y no te olvides Si tu boca huele a caca Y tu novia no te quiere besar Clínica Dental La sonrisa feliz La sonrisa feliz Que sacaremos el diente podrido Por un módico precio La sonrisa feliz Y haz que tu novia te bese con amor Y no por compromiso La sonrisa feliz Esa ley La tiene por acá Se la pasa A Madrid Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón El balón está paseando Por toda la media cancha Tanto por parte del Real Madrid Como por parte del Bayern de Múnich Así que no creo Que pueda haber muchas sorpresas En este partido Pero no lo sabemos Hablamos de dos grandes potencias de fútbol Tanto los nazis Como los robaoro Así que uff Empate Empate ¿Cómo acabará este partido? ¿No va a haber tiempo extra? Parece que no Empate entre españoles Y Alemanes Acá decidimos ahora Que se viene Vámonos Con la clásica Va a haber tiempo extra Ahí van señores Tiempo extra Vamos Alemania Ustedes pueden La tiene Kroos Va Kroos Kroos desea meter gol ¿Qué le pasa a la gente del Bayern de Múnich? ¿Por qué no apoyan a Kroos? ¿Están cansados acaso? ¿Quieren un par de armas para temas fuertes? Ahí va Riveri señores Riveri 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 Pasa Riveri La tiene Javi Martínez Va a disparar Javi Martínez Uff Epale Excelente tiro de Javi Martínez Pero no pudo achuntarla bien Esto va a ser un saque De meta Epale Epale Excelente disparo del Bayern de Múnich Casi toca el fondo de la red Pero no se pudo Excelente disparo Véanlo Excelente parada del portero Ahora será Un tiro de esquina La gente está emocionada Quieren aplicar la técnica del PES Del Pro Evolution ¿Podrá ser el Bayern de Múnich La técnica del Pro Evolution? No, parece que no Ok La tiene Javi Martínez No lo hueves No lo hueves a Javi Opa Javi Martínez Muy lento para disparar señores Demasiado lento ¿Cómo terminan el partido? Los españoles no quieren perder el partido Quieren las pepitas Quieren las pepitas Muy bien Oh Falta Falta para las nenas Del Real Madrid ¿Pero por qué? ¿Por qué se alocan? ¿Por qué se alocan? Hay que ponerle garra Hay que ponerle Hay que ponerle corazón Vida Sentimientos Vamos Bayern de Múnich Gané este un trofeo La tiene Gotze Corre Gotze Corre Hay que hacer unos pequeños cambios acá Se la pasa a Müller Vamos Müller Tienes que avanzar Tienes que avanzar Vamos Vamos Bayern de Múnich Tienes que atacar No se dejen ahí Pase a Casemiro A Casemiro Quiere meter un gol Quiere meterle Buena defensa Verde Múnich Son unos ambiciosos del balón Son unos locos del balón Hasta ahora hay mucho suspenso Entran para ambos equipos ¿Quién meterá el primer gol? ¿Cómo acabará este partido? Hablamos de dos grandes potencias del fútbol Tanto los alemanes Como los españoles Son buenos en lo que hacen Y pueden dar un buen espectáculo Un centro Uf No se puede hacer nada Que despeja el defensa Uuuuh Disparo muy fuerte De parte del Bayern De Múnich Muy fuerte Muy fuerte No le puso corazón Ese disparo No sé para qué disparó Si no le pone corazón Hay que ponerle corazón A todos los disparos acá Se acabó el primer tiempo suplementario Cero a cero Reanudar partido Segundo tiempo suplementario Entre el Real Madrid Y el Bayern de Múnich Bayern de Munchen Como le dirían muchos ¿No? Munchen La gente del Kino der Totten Está saltando ahorita Porque Están que apoyan Al Bayern Así que un saludo Para la gente del Kino der Totten Y la gente de Dark Rise ¿No? Que nos están viendo Allá en Black Ops 1 Y Black Ops Uuuuh Disparo Un disparo muy malo Me da que le han podido los nervios Me se han meter Pero un saludo Para la gente de Kino der Totten Que están apoyando acá A los alemanes ¿No? Y su poderío Ario Vamos por allá Vamos por allá La tiene Kroos Kroos no puede hacer mucho acá Está solo La tiene Gotze Gotze Que goza huevón Excelente defensa Como ven Del Real Madrid Está muy difícil Avanzar por ella Es una muralla Esa defensa Épale Vamos Épale Vamos Anota Gol 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 Le puso huevo Señores El Bayern de Múnich Bayern de Múnich Dos Real Madrid Uno Como ven Excelente pase Domina Domina y dispara Y mete el tiro al lado Y bueno Le bajito al lado derecho ¿No? Así que Bayern de Múnich Toma la delantera En este partido Con este Zapatazo De no sé quién Ganando El Bayern De Múnich ¿Acaso el Real Madrid Se va a rendir? Los robaoros Van a rendir Ellos lo hacen Por amor Lo hacen por patria La tiene ahí Corre Javi Martínez Bueno Por Casimiro Épale Bueno hueveo La tiene Kroos Oh hay alguien lesionado Del Bayern de Múnich Hay alguien lesionado ahí Hay alguien lesionado Están haciendo tiempo Épale Y no te olvides Que estamos en el reality show En busca de una gata Para el señor gato ¿Tienes una gata perra? Épale ¿Qué quieres? Para el señor gato Suscríbete En el reality show En busca de una gata Para un gato Todos los viernes En Fox Seguimos avanzando acá La tiene Nieuwer La tiene Dante Se la pasa Kroos Correo está completamente cansado Se la quitan a Kroos El Real Madrid Desea meter un gol Pero no lo vamos a dejar La tiene Ribery Pero qué dominio Del balón del Bayern de Múnich En este partido Hemos visto superioridad Racial Acá Épale Gran pelea Del Real Madrid Contra el Bayern Es una excelente pelea ¿Quién será el mejor? ¿Los invasores? ¿O los asesinos? Vamos a ver ¡Epa! ¡Centro! No pasa nada No pasa nada Épale Nieuwer La estrella del partido Ya está a punto de acabarse este partido Está a punto Y se acabó Señores Bayer de Múnich Ganó el partido 2 a 1 Y solamente Toca celebrar Así que es una gran victoria Para el Bayern de Múnich Y bueno Eso fue lo que pasó Muy bien señores Vamos a dejar el partido hasta acá Así que ganamos Así que me despido Fiduxa Y nos vemos Hasta la próxima Con más Bayern de Múnich Nos vemos A la mierda que largo Bye Bye